Las vocaciones están, lo que hace falta es despertarlas a Juan Pablo II. Abre la conexión de tu corazón para que atiendas el llamado de Dios. Porque somos Llamados para Llamar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Bienvenidos a una nueva emisión de Llamados para Llamar como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde en esta hora interactiva en que nuestros invitados vienen a compartir la historia de Dios en sus vidas. Aquí Giancarlo Yepes, productor nacional independiente número 25610 y recordándoles que nosotros llegamos a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy viernes en solemnidad del sagrado corazón de Jesús nos abrigamos a ese amor misericordioso, amor eterno que se ha entregado para cada uno de nosotros. Pedimos al Señor, pedimos su corazón que nos enseñe también a ser humildes y sencillos como Él es. Bueno queridos amigos, hoy tenemos una invitada especial, una invitada de lujo. Ella nos viene a comentar de cuál es la clave para poder entender que no hay familias perfectas en este mundo. Si queremos ser perfectos, pues tenemos que morirnos completamente para poder vivir en relación con la Trinidad y allí en la eternidad sí seremos perfectos. Pero ella nos viene a comentar un poco sobre las claves, las piezas fundamentales para poder también entender cómo poder sobrellevar con una familia verdaderamente el amor de Dios. Bueno y también nuestra invitada estará subiéndose en este ascensor de llamados para llamar y sometiéndose a la ráfaga de preguntas. Esto va a ser en el segundo segmento, por los momentos les quiero comentar y tengo el agrado, el gusto de anunciarles que este próximo 19 de junio a las 9 y 30 de la mañana seré ordenado diácono de la Iglesia Católica junto a mis hermanos Neyver Roja y Carlos Jorge Carvajal. Gracias a Radio Natividad y el tiempo de Dios es perfecto. Gracias por sus oraciones y espero que me acompañen en esta ceremonia de ordenación diaconal a las 9 de la mañana, por supuesto a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tachera. Con esta alegría y con este gusto nos vamos al primer tema musical de la tarde de hoy. Vamos a escuchar a O'Brien Zambrano que nos recuerda que con nosotros está el Señor. Ya rezamos. Dios nos ha llamado para llamar. Esa es la misión de todo cristiano. Escuchas llamados para llamar. Bueno, y ahí estamos escuchando a O'Brien Zambrano, una canción que es parte del Secretariado Diosesano de Pastoral Vocacional para la campaña vocacional del año 2021, porque necesitamos vocaciones sacerdotales y religiosas. Y hablando de vocaciones sacerdotales y religiosas, ustedes no deben olvidar el compromiso que tenemos todos los días, que es orar por ellas. Por eso, aquí en Radio Natividad y en Llamados para Llamar, les invito a que podamos juntos orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas de esta tierra fértil en la fe. Dios de la vida y del amor, que has bendecido a nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente. Continúo asucitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades de Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada, aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios. Y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén y Amén. Y ahora sí, les presento a mi invitada especial. Les recuerdo que ella nos viene a dar las claves para poder entender que no hay familias perfectas, sino que hay que saber llevarle. Yo les estoy hablando de una mujer que es oriunda de Valencia, Venezuela. Nació el 29 de enero de 1975. Es egresada de la Universidad Católica del Táchira como abogado. Y es también de TC GUNED en Administración. Además, es cooperadora de la Opus de ahí aquí en San Cristóbal. Y tiene una familia con un calor de hogar que abriga a todas las personas de quienes le conocen y quienes le van a conocer también. Yo les estoy hablando y les recibimos con fortísimos aplausos aquí en Radio Natividad. De Yamilet Vixiela, Sevilla Sánchez. Bienvenida a Radio Natividad. Gracias, gracias, padre. Gracias. Buen día para todos. Claro. Yamilet, le tengo que comentar que a nuestros oyentes que ya tuvimos a su hijo aquí, Frank David. Sí, por supuesto. Un estudiante universitario, líder también, joven universitario. Y nos vino a hablar sobre el Día de los Universitarios aquí en Venezuela. Así es. Meses después viene su mamá a hablarnos sobre estas claves de familia y también a comentarnos la historia de Dios en su vida. Antes de empezar a conversar, quiero enviarle un saludito especial a Keila Uzcategui y a toda su familia quienes están escuchando en este momento Radio Natividad y están esperando también ese testimonio por parte de suya. Yamilet, empecemos por hablar sobre este tema de la historia de Dios en su vida. ¿Qué signos usted ha podido palpar de que desde su niñez o juventud ha estado presente Dios? Pues sí, padre. Bueno, desde mi niñez, algo muy emotivo, pues en primaria tenía unas amiguitas que ellas estaban en mi transporte y ellas estudiaban en un colegio católico. Pues siempre quise estudiar en un colegio católico, pues no tuve la oportunidad, ¿no? Pero bueno, sentía eso de que cuando yo me casara, que me iba a casar por la iglesia, yo decía, bueno, a mis hijos lograré meter en un colegio católico. Pues hoy día Fran David, mi hijo y mi hija Francesca estudian en el hogar Mercedes Jesús. Y bueno, ¿qué veía usted ahí? Pues yo decía, bueno, que yo tenía que buscar a Dios, o sea, no tenía esa base de mi familia. Pero poco a poco, pues bueno, algo dentro de mí, sentía que debía llevar mi vida con rectitud, de que debía hacer las cosas bien, de agradar a Dios, de casarme por la iglesia y tener la bendición de Dios. Y pues así lo hice. Mi esposo fue mi único novio y me casé con él, pues por la iglesia, como Dios lo mandaba. Pues algo dentro de mí, no sé por qué, pero algo lo decía. O sea, pero lo sentías desde niña. Sí, desde niña. ¿Cuántos años estamos hablando? Pues imagínense, yo estaba estudiando como cuarto grado, tendría ocho o nueve años. Yo decía que yo sentía que me debía casar por la iglesia, ¿sí? Pues porque mis padres son casados por la iglesia. Lamentablemente, pues ellos actualmente no están juntos. Se separaron a muy corta edad, cuando tenía muy corta edad, pero yo sentía eso, que debía llevar mi vida, tener una familia, un hogar, de tener mis hijos y también llevarlos a ellos a eso, ¿no? Algo dentro de mí lo sentía. Y bueno, he tratado de llevar mi vida de la mejor manera, acercándome a Dios. Como usted dice, no tenemos familia perfecta, porque no lo somos. No somos perfectos, ¿sí? Pero si vamos de la mano con Dios, el día a día lo hacemos que tengamos felicidad, que tengamos paz en nuestra familia. Este, el inculcarle a nuestros hijos ese acercamiento a Dios, a la Santísima Virgen, que es muy importante. Y más en estos tiempos que vivimos tan fuerte, tan fuerte la crianza. Bueno, siempre lo es, pero ahorita pienso, bueno, lo es para mí porque estoy viviendo en esa época. Y en esta época. En esta época. Claro. Este, de que si no tenemos esa base, no podemos salir adelante. Exacto. Incluso con los esposos, porque hay momentos que uno desea como tirar la toalla, dejar todo. En la mente se te vienen tantas cosas que deseas decir, bueno, no quiero más, dejo esto, no sigo más. Pero tenemos que, hay algo después dentro de uno que dice, no, ya va. No, busca, este, busca acercarte a ayuda, ayuda a alguien que te ayude, busca acercarte a Dios para que Él te vaya iluminando cada día que debes hacer. Y de la mano con la Virgen, pues, también, porque debemos de ser, nosotras mujeres, modelos de la Virgen. O sea, decirle a ella que nos ayude a ser como ella era. Exactamente, Yamilet, y el hecho es de que si nosotros vamos a fundar una familia, si vamos a tener estas instituciones, que es la familia, es para tener algo consistente, algo duradero, no algo superficial, o que hoy sí, mañana no. Yo creo que esta es la invitación de parte de Dios. O sea, vamos al tema musical y al regreso vamos a conversar sobre, tal vez, el hecho de transmitirle nuestra fe, no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros familiares, para que no sea una imposición, sino que sea más bien una aceptación y también un camino hacia la plenitud, ¿no? Porque muchas veces, y como usted lo señalaba, ¿no? Estamos en un tiempo en lo digital, en que los muchachos ya no quieren ni siquiera creer en Dios, porque, bueno, cada quien se construye su Dios a su manera. ¿Cómo transmitir nuestra fe a nuestros hijos y a nuestros familiares? Es decirle, esto es lo que creemos verdaderamente y esto nos va a llevar a la felicidad. Nos lo responde después del siguiente tema musical. Estamos conversando con Yamilet de Sevilla. Ella es mujer laica, cooperadora de la Opus 6. Una familia también bien fundada y consistente y nos está dando estas claves para llevar, sobre todo, a Dios como fundamento de nuestras vidas. Vamos al tema musical y ya rezamos. Tu gracia impulsa nuestras vidas a servir. Llamados para llamar. 4 y 22 minutos en Venezuela y nosotros continuamos aquí en Llamados para Llamar. Ya le voy a repetir la pregunta, Yamilet. Dijo que se le fue, se le fue la pregunta. Bueno, nos quedamos en el segmento anterior. Estamos ahorita conversando con Yamilet de Sevilla, miembro, también y cooperadora de la Opus 6. Y ahorita en el tema musical nos llamó un oyente, nos preguntó de cómo puede participar y ser parte de la Opus Dei, que es la obra de Dios, que están aquí en San Cristóbal. Pero esto lo vamos a responder al final de nuestro programa. Atención con esto. Yamilet, quedamos en el segmento anterior. El hecho de poder hablar sobre la necesidad de ser conscientes en familia, que no hay que imponer la religión, ni siquiera tampoco la doctrina. Que hemos recibido nosotros, ¿no? ¿Cómo hacer esto para que nuestros hijos no se sientan de que me están presionando para que crean Dios, para que practique todo lo que nos enseña la doctrina de la Iglesia Católica? ¿Cómo no hacer esto? O sea, no caer en este vicio. Bueno, yo pienso que debemos hacer esto el día a día. Primero, pues, pedir ayuda a Dios, ¿sí? De cómo hacer esa misión con nuestros hijos, de hacerlo con amor. No con imposición, ni con carácter, ni con autoridad, sino en el amor de Dios. De que ellos vean en hecho, ¿no? No en palabras, sino que ellos vean el día a día el comportamiento que hace mamá y que hace papá en las noches, cuando nos vamos a dormir, de darle gracias a Dios por el día que nos dio. Y, bueno, y pedirle también por todas aquellas personas. Entonces, ellos van viendo poco a poco cómo papá y mamá van haciendo eso. Entonces, ellos, este, bueno, en el caso de nosotros, le invitamos, este, mira, mi amor, de Fran David, mi esposo y yo, pues, acostumbramos, no irnos a la cama molestos si pasó alguna cuestión o algo, sino, bueno, este, de darle gracias a Dios. A veces me cuesta a mí porque me duermo muy temprano, ¿no? Y llega mi esposo, epa, Yamile, vamos a rezar, mire, vamos, mami, a rezar, que no sé qué más. Claro, que para acercarnos allí fue un proceso, no fue fácil. Claro. Porque, pues, muchas circunstancias nos han pasado y esto es lo que nos ha tomado acercarnos más a Dios y confiar en Él, que con Él todo lo podemos y Él, pues, todo nos ayuda. Pero eso es un trabajo que no es de la noche para la mañana, no. Es un trabajo constante y poco a poco. Y entonces, él es el que me dice, mire, vamos a rezar, acuérdese que no se vaya a quedar dormida, que usted se queda dormida. Y entonces yo le digo, ay, sí, sí, tiene razón, tiene razón. Y entonces nos ponemos, entonces, bueno, a veces no lo voy a negar. Yo digo, ay, no, dígalo usted porque estoy, que me duermo, le digo yo. Entonces, él, o a veces Francesca ve y entonces, ella dice, yo lo digo, mamá, se acerca o los invito. Fran David, Francesca, mire, vamos a hacer un ratito de oración, ¿quieren venir? Cuando dice, mamá, estoy ya que me quedo dormido, dice Fran David. Y Francesca, ay, mamá, ahorita no. Entonces, los dejo, ¿no? Ya, claro. Los dejo, no los obligo. Entonces, pues, ellos ven la constancia, entonces ellos se van acercando, ¿sí? Yo creo que ahí está la clave. Ahí está la clave. El hecho de ser primero constante, ¿no? Segundo, fiel. Y transmitir esto a través del ejemplo de Jamilet, ¿no? Eso, y me gustaría subrayar lo que usted acabó de decir, que es un hecho que no es de la noche a la mañana, que todos llegaron y después que tienen toda la familia allí, ya venían con eso, ¿no? Bueno, fue una decisión mutua entre ustedes, ¿no? Para poder enseñarle a sus hijos. Claro, sí. Y bueno, tenemos la base también, tenemos los suegros, ellos también rezan su rosario todos los días. O sea, también mi mamá, pues, la ha ido poco a poco, a veces ya le cuesta, pero bueno, yo poco a poco le voy diciendo, mira mamá, acuérdate porque tienes que rezar por mis hermanos. Entonces, o sea, me le meto por esa parte para que ya, ¿no? Y como usted dice, o sea, tenemos que ser primero luz dentro para después ser luz fuera. Porque no podemos decir que todo esté desordenado dentro de nosotros y estar, este, por fuera que, o sea, demostrar algo por fuera que adentro no lo hay. Y esa es la misión de todo cristiano. Y esa es la misión de todo cristiano y de toda familia. De toda familia tenemos que primero, o sea, velar por nuestra familia para que todo esté bien allí y para que ellos, pues, sean fuente y puedan transmitir eso que se le enseñó en casa a los demás. Y siendo luz en casa, pueden ser luz en la iglesia, siendo catequistas, proclamadores de la palabra. Si no somos luz dentro de nuestra casa, no vamos a poder ser luz afuera. Sí, señor. Porque esa era la concepción que había antes, ¿no, Yamilet? Que, ah, quiero ser misionero. Me mandan para el África, me mandan para otro país, pero no fui misionero en mi casa. Y tenemos que ser misioneros en nuestras casas, en nuestro hogar, para empezar a ser verdaderos misioneros afuera. Yamilet, de verdad que sí, estamos muy contentos de escuchar toda esta experiencia de fe por parte suya y por parte de su familia. Sabemos que está escuchando la señora Carmen, el señor Rómulo. Este programa, además, de Frank, que está allí escuchando. Mi esposo, mis hijos. Que el señor se los bendiga. Amén. Mi madre también. Bueno, y toda mi familia. Yamilet, nos vamos entonces al tema musical y al regreso vamos a cambiar un poco de tónica, ¿no? En el programa porque nos vamos a jugar, subir a otro nivel. ¿Le gustan los ascensores? Pues sí, normal. No, no, no. Salvo que me quede encerrada, obvio. No se va a quedar encerrada porque aquí no se va la energía eléctrica. Tenemos una operadora digital allí que está cuadrando todos los movimientos para seguir subiendo a otro nivel. Se lo explico al regreso de este tema musical, conversando con Yamilet de Sevilla, alegrándonos esta tarde aquí de este viernes 11 de junio, Día del Sagrado Corazón de Jesús y que nos preparamos para celebrar el Día de la Inmaculada Concepción de María. Ya rezamos. Nos ha llamado para llamar. Esa es la misión de todo cristiano. Escuchas Llamados para Llamar. 4 y 31 minutos en Venezuela. Continuamos nosotros aquí en Llamados para Llamar. Queremos ahí comentarles algunas claves especiales también para poder tener una familia fundamentada en Dios. Y aquí Yamilet nos ha enseñado todo esto. Bueno, vamos a jugar, subir a otro nivel. Yamilet, les dije que es subirnos a un ascensor, el ascensor de aquí, de Llamados para Llamar. Vamos a subir seis niveles hoy, porque estamos en el Día del Sagrado Corazón de Jesús y tenemos que mostrar nuestro liderazgo, nuestra capacidad también de ser cristianos y de dar también razón de lo que nosotros confiamos, creemos y esperamos. Este ascensor tiene capacidad máxima de ocho personas, pero por el distanciamiento social, por lo de lavado de manos y todo esto, pues no podemos ingresar con tantas personas aquí. Solamente dos personas importantes en su vida le van a acompañar en este ascensor, Yamilet. ¿A quién llamaría? ¿A quién le pediría que se conecte con ustedes? ¿A quién? Pero... Ay, ay, ay. Para que se monten en el ascensor, dos personas. Bueno, mi esposo. Sí, el señor. El señor, Frank. Frank. Adelante, Frank. Bueno, primero... Pero Dios, ¿no? Sí. Dios primeramente, Jesús. Claro. Y María. Es que ellos siempre nos han acompañado. O sea, ellos ya están allí instaladísimos en este ascensor. Los santos ángeles, la Santísima Trinidad, la Virgen María, bueno. Pero personas que estamos aquí... Bueno, mi esposo y mis dos hijos. Y sus dos hijos. Pero solamente échanse para uno. Porque el amor de madre... Cobre, cobre la venganza. ¡No! Porque Frank no la invitó en el ascensor. ¡No! Se lo olvidó. No, no, pero no importa. Uno de madre, pues, imagínense. No meten una maletica allí a Frank. Sí, a los dos unidos. Porque yo digo, bueno, yo tengo dos manos. Una es de Frandavia y otra de Francesca, como siempre lo digo. Bueno, vamos a valérsela porque me dijo lo del corazón de madre. Bueno, nos vamos al ascensor y cada nivel tiene un reto. En especial, que se los voy explicando poco a poco. Bien. Zayda, nos vamos entonces con el ascensor. Nos vamos a montar adelante. Bienvenidos. Ya nos montamos. Bienvenidos. Bueno, vamos andando. Vamos andando y nos vamos al primer nivel. Primer piso. Nos vamos al primer piso. Listo, ya está ahí con fuego, ¿no? Estoy activa. Nos vamos a identificar la palabra de Dios. Me dijeron sus familiares que usted es una asidua lectora de la palabra de Dios. Y no solamente la ley, sino que la practica y la hora. Ahora, le vamos a colocar un episodio de un texto bíblico. Puede ser antiguo, Nuevo Testamento. Y va a identificarlo. No me haga esa seña. Claro que sí. Nosotros le vamos a ayudar. Y le vamos a ayudar a identificar cuál es el episodio bíblico de la palabra que está escuchando. Bien. Atención. Dice así. Es fácil. Es fácil. Es fácil para el día de hoy. Para hacer una oración. Ya vuelvo. Jesús va a hacer una oración. Atención. Se arrodilló. Y con el rostro al cielo dijo. Padre mío. Si fuera posible. Que no pase en mí esta copa de sufrimiento. Pero que sea hecha tu voluntad. Y no la mía. Él se acercó a los tres discípulos. A eso fue en el monte de... Eso está en los misterios dolorosos. Los misterios dolorosos. La oración de Jesús en el huerto. No sé si subimos o no subimos otro nivel. Para que no entren. Si es o no es. Si subimos otro nivel. Muy bien. Así es. La oración de Jesús en el huerto de Exxamaní. ¿Cómo que no? Claro que sí. Claro que sí. La oración. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos al segundo nivel rápidamente. Atención. Vamos a cantar en vivo. Yamilet me dijo que cantaba muy bien. Que hacía sus careoques allá en casa. Y vamos a cantar una canción católica. Nos va a decir si conoce la canción, la letra. Y la canta con nosotros. Bien. Está súper fácil. Atención. Subimos o no subimos otro nivel. ¿Cómo se llama la canción? Dame un nuevo corazón, señor. Dame un nuevo corazón. Aplausos para nuestra amiga Yamilet. Excelente. Parece como si le fuesen soplado todo esto. Esto no está nada preparado, ¿no? No creo. No. Estaba nervioso. No sabía que me iban a preguntar. Bueno, ahora de cantar, de identificar la palabra de Dios, vamos a ver qué tal es usted como líder. Hay un encuentro familiar a nivel mundial. Atención con esto, Yamilet. Se van a encontrar esposos a nivel mundial de todas partes del mundo. Esposos católicos, por supuesto. En un país en específico. Yamilet. Le van a dar un minuto para que usted le hable a esa familia, así como nos habló nosotros, sobre las claves para ser felices. No para ser perfectos, porque no hay familia perfecta, ni tampoco una paz así pasiva, sino que eso es un remedio de paz, una falsa paz, ¿no? Pasamos por situaciones difíciles, tribulaciones, pero las sabemos llevar, ¿no? Como todas familias. ¿Cómo darle esa clave, como la dio aquí, a ellos en un minuto? Adelante. Hacerla todo con amor. Dar amor hasta que duela. De verdad, pues, pienso que cuando tenemos amor, todos lo hacemos bien. Y vamos el día a día y podemos tener la paciencia y la fortaleza de llevar cada día a la familia. Bueno, todavía le quedaron segundos. Saida, le quedaron segundos. Ahí aprovecha de hacerle una cuña. Bueno, hay que fortalecer. Bueno, no, imagínese. Bueno, sí, tenemos que fortalecernos, prepararnos cada día con constancia. La constancia es importante, aunque a veces no querramos, pero tenemos que tener esa fuerza de prepararnos y tener el conocimiento de Dios, ¿sí? Este, de la Virgen. Asistir a partes donde nos ayuden espiritualmente para poder llevar solo. Es esto, porque solo no podemos. Acuérdense que siempre tenemos que tener la ayuda. La ayuda de esos ángeles que Dios nos envía para que nos alimenten y nos levanten cada día. Claro, ahí le tuvieron que traducir también, porque iba gente de varios idiomas, ¿no? Para poder entender lo del mensaje. Muchísimas gracias. ¿Subimos o no subimos otro nivel? Muy bien, subimos el otro nivel. Ahora tenemos una complicación para seguir al siguiente nivel, Yamilet. Y es que hay unos niños que están afuera del templo porque el sacerdote no ha llegado todavía para la Eucaristía. ¿Qué dinámica le haría usted a esos muchachos para involucrarlos, para prepararlos, también para participar de la Santa Misa? ¿Qué dinámica nos propone usted aquí? Bueno, el cantar y bailarle. Ok. ¿De qué forma? ¿Cuál sería esa? Pues bueno, movimientos, no sé, ejercicios, este, bueno, allí sí estoy como, no, pero bueno, yo pienso que como ponerlos activos a cantarles, a contarles historias. Ya. Este, para... O sea, ¿cómo los reuniría usted? Vamos a darles algunas técnicas. Bueno, yo pienso que contarles historias acerca de, por ejemplo, Génesis, la creación del mundo. Ok. Que a ellos les parecen interesantes porque, oye, ¿cómo se creó el mundo? Bueno, por medio de muñequitos, de imágenes, de esas cuestiones para que yo vea, bueno, mira, donde yo vivo, cómo se creó, existió esto, está Dan, está Eva, se comieron una manzana prohibida. Ok, en esta imagen, ¿no? Sí, sí, ¿cómo creó Dios el primer día que creó, el segundo día que creó Dios, el tercer día que creó? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Vamos a ver si nos vale esta dinámica para subir a otro nivel. Muy bien, subimos así como que... Ay, muy triste. Muy callada, como que no estaba animada. Bueno, pero de todas maneras ya subimos al quinto piso. Uy, Dios mío, esto está muy elevado, ¿no? Vamos a otro reto de liderazgo y sobre todo es de evangelización, Yamilet, ¿no? A Yamilet la envían sola a un lugar recóndito del mundo en donde estas personas no han escuchado sobre el nombre del Señor Jesús. O sea, ni siquiera ha conocido quién es Cristo, ¿no? Ni la Virgen ni nada. Sin Biblia, sin familia y sin ningún tipo de apoyo, ¿cómo haría para llegar a esta cultura que no conoce a Dios para que ellos se enamoren de Cristo Jesús y crean en su palabra? Tiene un minuto. Bueno, pienso que debo arrodillarme, pedirle a Dios discernimiento, ¿sí? Decirle, Señor, ayúdame en este momento, ¿cómo debo actuar? Espíritu Santo, lo que debo decir, ¿cómo debo decirlo y cómo debo hacerlo? Y en segundo lugar, pues, este, bueno, como decía la Virgen a Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Y ahí, pues, me dejaría llevar por Dios porque yo sé y tengo la fe que todo Él lo va a hacer dentro de mí. Amén. Muy bien. Esto merece un boom para subir al siguiente nivel, al sexto, lo está haciendo muy bien. Es una líder también. Y me agarró de sorpresa, ¿no? Eso no me comenta. Después lo comentamos al final. Bueno, nos vamos al último nivel, Yamilet. No, pero con todas estas preguntas que me agarró de sorpresa. Muy bien, claro, claro. Vamos al último nivel, Yamilet, y hay que hacer un jalón de orejas para una pareja de esposos que están más en el templo y están descuidando las cosas de su familia. Están descuidando la educación de sus hijos, se están descuidando tal vez el aseo de su casa, pero se la mantienen mucho en el templo. ¿Cómo haría usted ese pequeño jalón de orejas para advertirles a ellos de que hay que primero hay que estar en casa, formar nuestra iglesia doméstica, para poder después desarrollar nuestra vida en el templo, en la parroquia? Bueno, como lo dije anteriormente, tenemos que ser luz primero en la casa. Porque, ¿qué pasa? Que las personas que van a ir a la parroquia te van a decir, mira, pero bueno, ¿y cómo está tu casa desordenada? ¿No atiende a tus hijos? ¿Cómo haces? No, no. O sea, tenemos que primero tratar de cuadrarnos, organizarnos para cumplir con todas esas tareas. Claro que no es fácil el día a día, no es fácil los horarios, no es fácil, pero sí se puede. Y a veces, déjame interrumpirle, y a veces se toma como una vía de escape, ¿no? El templo, ¿no? En vez de acercarnos más allí en nuestra iglesia doméstica. No, porque si en principio tomamos la misión de tener una familia, un hogar, unos hijos, debemos de cumplir primeramente. Y si cumplimos con eso, pues sabemos que estamos cumpliendo con Dios, porque lo estamos haciendo bien. Pero entonces, ¿de qué me sirve no cumplir eso? Y estoy en la iglesia, y estoy, este, ay, sí, para que todo el mundo me vea. No, no, algunas veces es mejor llevar las cosas calladas dentro de uno, y bueno, y Dios que está en los cielos nos premiará. Amén. Bueno, eso merece un boom para llegar al último nivel. Así es, muy bien, excelente. Yamilet lo hizo muy bien, y seis pisos, porque es la primera persona que colocamos seis niveles aquí de reto. Gracias, gracias, gracias. Excelente, esta mujer con nosotros aquí. Nos vamos a música, nos vamos al siguiente tema musical, y al regreso viene la ráfaga de preguntas. Diez preguntas en un solo minuto, que nos responde aquí Yamilet, en Llamados para Llamar. Ya regresamos. Está llamado a ser santo. Contagia a los demás de la santidad de tu vida. Llamados para Llamar. Y llegamos al final ya de nuestro programa de la tarde de hoy, en Llamados para Llamar, con Yamilet de Sevilla, que se somete a la ráfaga de preguntas. Y encontramos el reloj allí, en Saida, para que nos va a ayudar a identificar el conteo regresivo de un minuto. Y le explico la ráfaga de preguntas. Son cosas de gusto, de disgustos, de cultura general, también de expresiones artísticas, de devoción, por supuesto, aquí en su vida, y sobre todo en su relación con el mismo Dios. Tenemos entonces allí el reloj que nos va a ayudar a hacer el desconteo de los segundos. ¿Está nerviosa? ¿Está temblando? ¿Por qué? ¿Por el frío de la cabina? Por ambas cosas. No, si la hemos pasado muy bien. Aquí en Llamados para Llamar. El conteo regresivo para Yamilet de Sevilla. Aquí en Llamados para Llamar. La ráfaga de preguntas comienza. ¡Ya! Cita bíblica con la que se identifica. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es esa? Lucas. Creo que está en Lucas. No recuerdo muy bien, pero yo sé que está en Lucas. 1.38. Ajá, exactamente. ¿Cuál es la esperanza de todo cristiano? Bueno, vivir en la fe. ¿Es santo de devoción? No, la Virgen de Fátima. Si tuvieras la oportunidad de escoger morir, ¿en qué lugar sería? En un lugar de paz con la naturaleza. Tres cosas que no se le deben atención. Tres cosas que no se le debe permitir a una pareja de esposos. Que no se le debe permitir. La falta de respeto. La confianza. Sí. Y, bueno, que no me dé el besito de buenas noches, ¿será? ¿Qué es lo primero que le va a decir a Dios cuando se encuentre con él cara a cara? Que lo amo y que quiero amarlo siempre. Amén. Va a ser por toda la eternidad. ¿De quién es el Espíritu Santo? Es la unión entre el Padre y el Hijo. Muy bien. Entre rezar, comer y amar. ¿Qué prefiere? Amar. ¿Qué es el nícenoconstantinopolitano? Fácil. Eso lo aprenden ustedes allí en la Opus. En la obra. Ay, 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 ay. Pasamos, pasamos. Complete la frase de San Pablo cuando le dijo a la gente que, cuando dijo que la gente está cansada de los maestros y necesitaba. Apóstoles. Sí, más que apóstoles. Servidores. Servidores o testigos. Muy bien. Si tuviera la oportunidad también de escribir un libro en base a la situación política, social, económica, espiritual de nuestro país, ¿qué título le pondría a este libro? La falta de caridad y de piedad. La falta de caridad. Muy bien. ¿Ya? ¿Listo? El nícenoconstantinopolitano. Allí el que fallamos es donde nace el credo de que nosotros profesamos verdaderamente, ¿no? Y luego, pues, es la unión del concilio de Nicea y Constantinopla para poder erradicar las herejías de ese tiempo y que era, pues, este, lo que no creían en la divinidad del Hijo de Dios. Bien. Ese es un poco el nícenoconstantinopolitano, ¿no? Donde brota el credo. Muy bien. Y, Yamilet, las últimas palabras para todas las personas que nos están escuchando y, sobre todo, ¿cómo pueden integrarse con la Opus Dei? Bueno, este, el consejo para mí, para ustedes, es seguir, prepararse espiritualmente, ¿sí? Seguir a Dios, tener el temor de Dios. Recuerden que es la herramienta más importante que tenemos como madre, como esposa, como madre, como hija, en las adversidades, ¿sí? Porque es lo que nos ayuda a llevar a nuestra familia en la fe, a nuestros hijos. Y recuerden, con ejemplos, con hechos, que ellos nos vean día a día. Al vernos, ellos se van poco a poco, este, acercando a Dios. Y, bueno, por último, sí, pues, las invito al Opus Dei, este, a un café con la Virgen, si, los días martes, bueno, este, un grupo de damas del Opus Dei, pues, cada ocho días, todos los martes, nos reunimos por Zoom, o hacemos reuniones en alguna de las casas, encomendamos a las personas, rezamos el rosario, y también tenemos la actividad de recolectar para hacer labores sociales. Y además de hacer la caridad. La caridad, claro, la caridad, y en eso, pues, este, allí, y enseñamos, pues, a las personas a que se acerquen. ¿Un número telefónico que tenga disponible por allí? Pues, les puedo dar el mío, en particular, 0414-748-6543. 0414-748-6543. 6-5-4-3. Es Yamilete, Sevilla, usted la pudo identificar. Ah, la que escuchamos en Radio Natividad y nos estuvo promocionando y invitando a este café con la Virgen, ¿no? Sí, sí, están invitadas cordialmente, y bueno, allí. ¿Solamente damas, mujeres? Sí, sí, claro, está bien la parte de hombre, pero es aparte, pero bueno. Eso es en otro programa. Sí, sí, porque recuerde que, bueno, como siempre digo, nosotras somos las princesas de Dios. Por ser mujeres, pues, Dios tuvo un pequeño detalle al crearnos, ¿no? Pensó un poco, y bueno, tenemos esa magia de muchas cosas. Y fue muy creativo. Sí, señor, y fue muy creativo. Y exactamente, estamos invitados a ser muy respetuosos con las mujeres. Muchísimas gracias, Yamilete, y ojalá que haya muchísimas mujeres, así como usted, que desde pequeña sintió este llamado especial, y que este llamado ha sido respondido a lo largo de su vida aquí en la tierra, y Dios está premiándole también con esta familia tan hermosa. Un saludo especial a Fran, a Fran David, a Francesca. Sí, a mi esposo Fran, a mis hijos, Fran David, Francesca, a mis suegros, a mi madre, mis tíos. Bueno, quería acotar algo último. Ok, 30 segundos. Como usted dice, que solamente, bueno, dentro de la casa y también nuestro entorno familiar. Tuve una anécdota. El sábado falleció un tío, pero él, pues, no tenía ese llamado de Dios siempre, ¿no? Decía que no, pues, que él no creía en Dios. Pero, bueno, este, en la última instancia, tuvo la oportunidad de conocer a Dios, de sentirse ese amor de Dios, y, pues, lo vivimos en la casa, y ahorita, pues, estamos en los rezos, y decimos, bueno, oye, que, que bien. Yo le digo a mi prima, este, Erika, tranquila, fortaleza. Lo importante es que él conoció de Dios, y que, a última instancia, pues, supo que Dios existía, y que, bueno, y que existe, y debemos tener la fe de que está en los cielos, y que existe un cielo donde todos vamos, pero, epa, siempre y cuando nos portemos bien. Exactamente, y así es la misericordia de Dios que aprovecha el último instante de nuestra vida para enamorarlo. Ahí está la imagen de, entre comillas, el buen ladrón que se robó el cielo en el último segundo. Gracias, Yamilet, por estar con nosotros. Y nosotros, y ustedes, queridos amigos, les quiero invitar, el próximo viernes tendremos un programa mano a mano con mis compañeros, quienes vamos a recibir la ordenación diaconal, y estaremos compartiendo esta experiencia de fe también aquí en Llamados para Llamar, antes, bueno, horas antes de la ordenación diaconal. Estaremos el próximo viernes aquí en Llamados para Llamar. Muchísimas gracias de Dios, muchísimas gracias, Yamilet, por estar con nosotros, y ustedes se quedan con la mejor programación de Radio Natividad. A continuación viene Iván y Eglis en Casa de Oración. Feliz tarde para todos. Gracias, gracias.